Música 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 Pinar prácticamente sólo es un montón Cuando planta gente no tengo la primera Siempre eres de estudiar te pones lindo, te pones la mía 3 la de Macf noi 4 la de Macf pee 2 de suyun 3 de marzero D... No te pierdas ni la sinación No te pierdas ni la sinación ¡Liberante Pagin, Petroni!